Después de darlo todo en la vida, Lola Herrera, la gran dama de la escena española, se queda con lo mejor. He disfrutado de la vida, he tenido lo que he querido y lo que he podido. ¡Ay, labio! Yo creo que Lola es lo más grande que se puede ver en un escenario. La gente quiere ver a mi madre, la gente quiere verla, la quieren, le quieren amor. El perrito de Doña Dolores. Su matrimonio con Daniel Vicenta le dio dos hijos y un gran desengaño. Una mártir. Eso es lo que soy. Me miré al espejo y me eché a llorar, vestida de novia. Mi padre dijo que se iba y se iba. El pobre tenía sus conflictos y no podía soportar la familia. Nunca hay un buen día, pero desde luego el Día de Reyes, no. Me pidió que no se lo dijera a nadie. Es que Daniel era un hombre muy difícil para marido. La vida les dio la oportunidad a ambos de arreglar sus diferencias ante toda España. Tenían que vomitar cada uno todo lo que habían vivido, sentido. La verdad es que yo no sé hasta dónde bajé ni qué me pasó. La reacción de mucha gente cercana fue horrible. Yo es que eso no sería capaz de declararlo todo en aquella película y desnudarse de la manera que lo hizo. El actor Daniel Vicenta muerto a los 76 años en Madrid. Años después, la muerte de Daniel Vicenta se llevó también una parte de Lola. Era un grandísimo actor que tiró su vida por la borda. Me dio mucha pena. Yo siempre he querido a Daniel, siempre lo he querido. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormida. Su interpretación en cinco horas con Mario la ayudó a curar las heridas de su alma. Y un monólogo de una mujer hablando de su unido muerto es que era impensable. Me llevó a mi vida personal. Ahí es donde empecé a ir a la psiquiatra. Os largáis de parranda cuando os apetece y se acabó. Y fui a verla y me quedé maravillada, absolutamente maravillada. Hoy en Lazos de Sangre, Lola Herrera nos regala las respuestas a las preguntas que dan sentido a toda una vida. Lo he hecho bien, lo he hecho mal, en qué me he equivocado, ha valido la pena. Esas cosas que la gente normalmente se cuestiona cuando piensa un poco. Lola Herrera nunca ha pretendido ser una estrella, pero lleva 68 años brillando en los escenarios. Sus hijos la acompañan en Lazos de Sangre para hacer un retrato único donde no se calla nada. No he querido ser la Julieta nunca, ni la Inés del Tenorio. O sea, yo he sido una actriz que he caminado siempre en la segunda fila. A veces en la tercera, a veces me he asomado un poquito a la primera. Pero yo he tenido trabajo siempre. Pero porque, o sea, yo tenía que trabajar. Me quedo sola porque mi padre se fue y se fue. Porque encima era un tipo muy atractivo, rubio, ojos verdes, ¡guau! ¡Guau! Mi madre cayó, mi madre cayó, lo cuenta y lo recuenta. Porque cayó con ese hombre que encima tenía una labia. Nos casamos un día de noche vieja, me miré al espejo y me eché a llorar. Vestida de novia. 21 años después de esa boda, Lola se encerró con su exmarido en un camerino para curar todas sus heridas. Lazos de sangre rescata los momentos más impresionantes de aquella película sin guión. El primer reality de España. Entonces yo llegué al matrimonio. Lo esperaba. Déjame que te lo cuente mejor. Yo quería... Déjame que te lo cuente mejor, por favor. Y me sentí tan mal porque pensaba que era una mierda. No, la cariño, no, la cariño. El juez me dijo que tendría que pasarle yo un dinero a mi marido porque yo era la que trabajaba más y él trabajaba menos. Hemos tenido controlazos fuertes, gordos. Yo he ido por ahí, he hecho las 1.500. Pero lo cierto es que hemos tenido reencuentros absolutamente hermosos. Yo, fíjate, que a mi padre lo conocí a los 11 años. Mi madre se ha dejado los ojos en los textos, se ha dejado los callos de los pies, yendo y viniendo y haciendo giras y haciendo funciones y haciendo televisión y haciendo muy, muy trabajadora. Es mi madre, es mi osa, que me ha amamantado, que me ha hecho crecer y que me ha dado todo lo que ha tenido en su vida. La niña de Valladolid tiene mucha fuerza. No la reba, muchas gracias. Mami es amor, mucha alegría y muchas risas también, muchas risas. Pero Mami es una mujer, para mí, como mujer, es una mujer muy importante que me ha abierto la senda por la cual yo camino hoy. Luego es Lola Herrera, que es una pasada de señora de la escena. Cuando le toqué en el hombro y le dije, vamos Mario, se te va a hacer tarde, retire la mano como si me hubiese quemado. Una de las cosas que más me impresionó al conocer a Lola Herrera fue su extraordinaria energía. Es una mujer fascinante desde muchos puntos de vista. La admiro tanto como madre como como artista un montón. Yo creo que Lola es lo más grande que se puede ver en un escenario. Y a la vez es una persona tan accesible, incluso desde el punto de vista de la empatía personal. Hacer todo eso sola ha sido muy duro, pero también muy libre. Gracias por enseñarnos a mi hermano Daniel y a mí lo que es de verdad importante en la vida. Con todo tu amor y tu dulzura. Las flores más hermosas para mi madre. Estoy muy orgullosa de ser tu hija. Muchas gracias. De ser la hija de mi madre. Yo también estoy muy orgullosa de ser tu madre. Los hijos de Lola han visto como su madre es aún más grande cuando bajaba del escenario. Aprendió a sobrevivir desde que nació. El año en que estalló la guerra civil estuvo a punto de morir en un bombardeo. La posguerra fue terrible. Y más para la gente que no pensábamos como los vencedores. Ella recuerda como de Valladolid cosas muy desagradables de su infancia, de esa época, de esa España. Pero también de cosas muy bonitas de esa época, de la radio, de cómo empezó. Una vida, una infancia y una vida también muy marcada por las mujeres, por su abuela Jacinte y por su madre. La infancia de Lola estuvo marcada por la muerte, estuvo marcada por los malos tratos que vivió ella directamente en ese abuelo. Era un maltratador. Pero un maltratador de la época, ¿no? Espantoso. Ese fue mi abuelo. Mi abuela pasó toda su vida un calvario. La llamaban la cojoncitos. Esto os puede dar una idea de cómo era esa mujer. La abuela llegó a tener muchos hijos de ese hombre. Y muchos abortos. Porque ese hombre le daba palizas, la pateaba en el suelo, le rompió costillas y le provocó abortos. Sí, un cabronazo. Se llevaba unas palizas. Ella y los hijos, ¿no? Y todos. Recuerdo que mi abuela, la madre de mi madre, que es a la mujer que yo más he querido en este mundo, nos cantaba cuando éramos chicos un villancico. Yo a mi abuela Jacinta la admiro y la nombro siempre porque es el norte, ¿no? Porque te enseña cómo hay que sobreponerse en la vida, ¿no? Ha dicho que tiene frío, ha dicho que tiene sueño. La abuela le enseñó a luchar. Quizá por eso Lola supo salir adelante a pesar de que sentía que le faltaba preparación. Yo era la mayor de todos mis hermanos. Y como en casa de mi abuela había muchos problemas por mi abuelo, mi madre tenía que echar a correr muchas veces y yo me quedaba sin ir al colegio. Me tenía que subir a una banqueta para poner una sartén en la lumbre. Oye, Lola, he leído en un periódico que a tus 46 años, famosa y rica, te vas a poner a hacer el bachillerato. ¿Es verdad o no? Sí, voy a empezar a estudiar, cosa que no he podido hacer antes. A mí hay una cosa que me marca mucho de su discurso. Cuando en función de noche le dice casi de rodillas al que fue su marido, ¿cómo no me ayudaste a mejorar? Yo era inculta, no sabía nada. No se me olvidará un día, éramos novios todavía. Dije una frase maldicha, una barbaridad. Y te volviste y me miraste como diciendo, ¿y esta burra dónde va? Que a mí me entró... ¿Te bestia yo? Sí, sí, y yo lloré, no sé si tú te acuerdas. Lloré porque dije, no tengo la culpa de no saber más. Se debería volver a ver, ahora que hay todo este follón de las mujeres. Ha sido, pues le pasa un poco lo mismo que a mí, que hemos sido de las feministas de antes. Lola, es que creo que es una mujer extraordinariamente inteligente y extraordinariamente culta. Entonces, todo lo que ella no pudo estudiar de niña o de jovencita, después ella lo ha compensado con creces. Hay mucha gente que no sabe que tú empezaste en Valladolid en la radio. Sí, mucha gente no lo sabe. Yo empecé cantando realmente en Valladolid. Ah, cantando, eso no lo sabía yo tampoco. A los 12 años empecé a cantar y gané muchos concursos cantando. Y a J47 Radio Valladolid, estación radioinflusora instalada en la Unión y el Fénix Español. Comenzamos la emisión. ¿Te imaginas? Por Dios, por Dios, por Dios. Aquella chica de Valladolid no imaginaba lo que le esperaba cuando el salto a la capital fue inevitable. Lola todavía recuerda la primera vez que entró en el ascensor de Radio Madrid. Subir al sexto, pues era eso, estar comenzando un camino que iba a tener un largo recorrido. Conocí a Lola Herrera hace muchísimo tiempo. Siempre decimos las dos que nos conocemos desde que éramos pequeñas. Teníamos veintipocos años y ella acababa de llegar de Valladolid. Dímelo ahora en otro idioma. ¿En cuál? En todos los que sepas. Ah, I love you, get it, sayonara. Sayonara. Sayonara no significa te quiero. Sayonara en japonés quiere decir adiós. Ah, ya lo sé, pero suena tan bien. Yo llegué a Madrid, pues una mujer con mucha ilusión, con muchas ganas, pero con muchos miedos. Con la decencia por bandera, había que ser decente antes casi que ser mujer. Me encontré con que en el atril estaba el que luego fue mi marido. Y ahí es donde, pues empezó la cosa. Nos empezamos a conocer, vamos, porque realmente a mí no me caía muy bien. Lola y el gran amor de su vida se encontraron ante un micrófono. Pronto las grandes pasiones que interpretaban en los seriales se hicieron realidad. No me caía muy bien porque era así como muy... Tenía un punto despota, ¿no? Ese despotismo de juventud, de... Aquí estoy yo, ¿no? Y entonces a mí eso no me gustaba. Pero luego resulta que, bueno, era un ser, un encantador de serpiente. Y aguantó el carro y carretas y siguió ella trabajando y trabajando y trabajando para mantener la historia del tal. O sea, no... Es que era un gran seductor. No tema que me ofendan ni me moleste. A cada cosa hay que llamarla por su nombre. Y situarla en el lugar que le corresponde. Es que Daniel era un hombre muy simpático, muy guapo, pero era un hombre muy difícil para marido. Muy difícil. Fue un noviazgo precioso. La verdad es que nunca me propuso Daniel acostarme. Yo creo que hubiera dicho que sí, porque estaba muy enamorada. Y ella ha tenido, yo creo, mucho amor, ¿no? Y quizá podría haber tenido más suerte con el casting. ¿Se puede saber qué os pasa? Daniel era un actor buenísimo. Lo que pasa es que tenía la mala suerte de que su padre era buenísimo y famosísimo. Y su padre le tapó un poco. Era de noche y yo no sé si el cepa estaba muerto o no. León se puso de rodillas y me pidió que no se lo dijera a nadie. ¿Habrían peleado? Nunca me he peleado con el cepa. Pero mi padre era un gran talento artístico. Era un grandísimo actor. Un grandísimo actor. Y lo digo con mayúsculas. ¿Desaprovechado en este país? Daniel Dicenta. ¿Qué? Un hombre que ya tiene una larga trayectoria teatral. Era un grandísimo actor que tiró su vida por la borda. Daniel Dicenta, ese actor que agotaba las noches de Madrid, se obsesionó con casarse con Lolita Herrera. La pasión acabó el mismo día en que se dieron el sí quiero. Me miré al espejo y me eché a llorar. Vestida de novia. Estaba sola. Me tuve que arreglar los ojos de nuevo porque entonces te daba rímel de ese que se corría. Y nunca he sabido por qué. Luego, a través de los años, he pensado que debió de ser un aviso. ¿Te acuerdas cuando nos casamos? Yo te dije, no te pido que no me engañes nunca. Solo te pido no enterarme. Él nunca se escondió. Él se dedicó a pasear a todas sus amantes por todos los sitios donde también iba con Lola, ya que yo era un escándalo, bueno, pues un escándalo y una humillación para Lola. Mi suegra justificaba actitudes de mi marido que yo no podía justificar. Y bueno, sobre todo la infidelidad. Mi vida, ¿qué quieren ustedes? Es muy sencilla. Aquí, en mi casa, el cuidado de mi marido y de mis hijos. Una mártir. Eso es lo que soy. Mi padre dijo que se iba y se iba. El pobre tenía sus conflictos y no podía soportar la familia. Y nos quedamos ahí. Entonces, para ella quedó toda la carga. La dejó con una niña de cuatro años, con un bebé de meses y con 40 kilos que pesaba Lola porque estaba totalmente exhausta de todo. Él se fue y lo planteó él y a mí me pareció muy bien. O sea, me pareció que era lo mejor que me podía pasar. Lo mejor que me... Fíjate tú, lo que era, pues era lo mejor que me podía pasar. Porque yo sola podía, eso que te decía antes, podía gobernar la situación. Ni siquiera tuve el detalle de elegir mejor día. Nunca hay un buen día, pero desde luego el día de Reyes, no. Luego la llegada de mis hijos me hizo crecer de golpe. Gracias, hijos. Y perdón por todo lo que no me habéis visto. Por todo el tiempo que hemos tenido que estar separados. Porque mamá tenía que ir a trabajar. Me tuve que separar muy pronto de mis hijos cuando daba luz porque tenía que seguir trabajando. He llorado mucho porque veía niños pequeños. Y bueno, yo se me arrancaba el alma de pensar que yo me estaba perdiendo todo eso. Se queda sola con dos niños pequeños, trabajando muchísimo en aquel momento, afortunadamente, pero no sabía qué hacer con los niños. Ella me parió a mí a los 16, 18 días, tuvo que salir de gira. Y ella no volvió hasta que nos pasaron por lo visto tres meses. Me quería coger en brazos y yo parece ser que esa bebita estiraba una mano así porque no la conocía, ¿no? ¿Tú has pensado alguna vez, Daniel, si tus hijos comían o no comían? Conmigo posiblemente se sientan estafados porque no he estado cerca de ellos. Ella siempre cuenta que una de las veces el niño era muy pequeño, muy pequeño, y dejó a una vecina como de 14 o 15 años cuidando al niño. El niño con mucha fiebre hizo esa función, que era una función muy dramática. Y ella dice que nunca ha hecho nada tan bien. Lloraba en la televisión, lloraba en el teatro, lloraba en mi casa. Bueno, muchos años llorando me he pasado. Las mujeres se quedaban de repente con dos niños que había que sacar, un marido que no respondía a ninguno de los sentidos. Si tú supieras los sacrificios que he tenido que hacer para no correr a tu lado, para no entregarme, para no decirte... Pues dilo, dilo ahora, dilo. Es que ahora ya lo sabes. No obstante, repítelo mil veces. Esta escena ha sido magníficamente interpretada por Lola Herrera y Vicente Parra. Se mataba a currar, trabajaba en la tele por la mañana, en el teatro por la tarde, y a veces hacían matinales, ¿no? O sea, era uno parar, llegaba a casa y se moría, se quedaba la mujer hecha polvo, ¿no? La televisión para mí fue, bueno, para muchos actores fue una salida, fue la manera de que nos conociesen en menos tiempo, ¿no? Pimentón, en la barraca, están en la barraca, una familia entera y vienen con los trastos para quedarse en ella. ¡Míralo! No era una madre ausente. Antes de que llegara ella, empezaban a llegar cajas desde todas las provincias de España, con las mejores conservas, los mejores encurtidos, cosas, vestidos que no se había comprado, empezaban a llegar presentes. Eso anunciaba la llegada de mi madre ya, o sea, lo último ya es que llegaba mi madre por la puerta. Nos acostábamos, pero cuando oíamos que llegaba a casa con las llaves y tal, salíamos de la cama para darle un beso. ¿Te gusta ahora mi cara? Sí, me gusta. Entonces, ¿por qué no me das un beso? Tengo dos hijos maravillosos. Me siento muy feliz de que el padre de mis hijos sea el que es, el que fue, porque la verdad es que son muy dizentas mis hijos y tienen muchas cualidades que su padre tenía. A Natalia le puse Natalia porque Natalia Figueroa fue la madrina. Natalia, su hija, es mi ahijada. No son amigos, son familia, para nosotros. Él estuvo en la sala de partos conmigo. Estaba ilusionadísimo, con la que entonces no sabía si era niño o niña. A ver si esta persona que hay aquí, si es amor y dedicación. A ver si entes tu amor y dedicación. ¿Tienes amor y dedicación al teatro? Por supuesto. Yo veía a mi madre hacer un drama en uno de estos estudios unos y entonces yo la imitaba. Y me ponía su ropa así, me ponía velos y me tiraba por el suelo y hacía un drama increíble de lo que yo había visto en televisión. Abres esos ojazos tan bonitos, asombrada de ver todo esto. ¿Dónde crees tú que estamos, preciosa? Esto es un plató de televisión vivida. Esa mujer, que es mi madre, tenía que arrancar la toma con la emoción máxima, el dolor máximo, subiendo por las escaleras del estudio, a los gritos y tal. Y parece ser que a cinco y acción le miré y le dije, piensa que me he muerto de verdad. Y cerré los ojos. Y la primera, salió la primera toma. Hay estudios hechos sobre lo que es la historia de la humanidad, que las madres, entre las madres y las hijas, hay serios problemas a veces, ¿no? Y depende en qué situaciones, mucho más. Sí, pero es que no es nuestro caso. Bueno, ya lo sé. Pues ya está. Natalia canta, es una actriz maravillosa, ha hecho cosas estupendas. El otro día es cantar a Natalia Vicente y dices, Dios mío. Nuestra yaya Lola, cuando iba a vernos a las dos, tanto a su hija como a su nieta, cuando a Lola como a Natalia, la yaya Lola se ponía nerviosísima. Respetame, por favor. Un tiempo, la pausa que tú quieras, ahí bajito, pequeño. Te dices unas cosas que me sacan de quiciosos. Un abrazo. Eres como tu padre. Todos los problemas los paga con él. A mí me emociona mucho la alegría de mi madre o de mi hermana. Cuando aplaude la gente, suelo llorar y sentir un orgullo, un amor infinito. Quiero compartir muy estrechamente con Natalia Vicente, porque si yo no hubiera hecho solas, con ella al lado, con esa interpretación que hace, yo creo que este premio no me lo habríais dado. Natalia nació en la felicidad fugaz del matrimonio de Lola. Su otro hijo, Daniel, llegó tras una de tantas reconciliaciones. Tuvieron una separación con la niña, ya nacida. Se separaron, volvieron a unirse y nació el niño. La verdad es que fue muy desolador. Natalia, mi hija, me consolaba. Porque cuando yo, por la noche, dormía conmigo ella, antes de nacer Dani, y me decía, no llores mamá, que este te va a explotar el grano enseguida. Pero yo la auténtica responsabilidad de querer ser padre, no la he sentido nunca. Pero es que yo no lo deseaba en ese momento, yo deseaba a Lola. Mi mamá, dije, venían dos millones y pico de espermatozoides persiguiéndome. Llegué yo el primero y cuando salí me encontré contigo. Se puso a llorar. Adoro a mi hermano, es un osito y me da mucha ternura. Yo a mi padre casi siempre donde le oía era en la tele, porque él hacía mucho doblaje. Yo estaba oyendo la tele y ya sabía cuál era su voz. Entonces a lo mejor veía a Spencer Tracy y era la voz de mi padre. Y decía, mira papá, una impresión conocerlo, era un señor muy guapo, muy chulo, me impresionó mucho conocerlo. No sé si a ti te reconocerán los virtuosos, pero los pecadores, todos, no me vio. Muy bien, muy bien, muy bien. Así se va. Todo el amor de padre que les faltó a Daniel y Natalia les llegó multiplicado de la madre y los abuelos. Los hijos de Lola tienen recuerdos preciosos de su infancia. Ella siempre ha tenido tiempo para nosotros y cuando no lo tenía los sacaba. Y los fines de semana, pues eso, manta, cruasanes, ya ves la casa en la pradera, lo que nos echaban ahí en la tele. La madre se vino a vivir a Madrid cuando ella se separó. Y fue un poco la que le sacó las castanadas del fuego. Deciden que se quedan aquí y eso fue la salvación para ella. Mis abuelos, Lola y Eugenio, que eran sus padres, que se vinieron a Madrid a cuidarnos porque ella tenía que trabajar. Mis padres, ellos comprendieron todo. Fueron mis pilares, mis maestros, la calidez, la comprensión. Gracias, papis. Sus padres, como los míos, porque han estado, les han dado mucho amor, mucho amor, mucho calorcito humano. Los llevo aquí, a mi abuelo y a mi abuela, con dos corazones. O sea, son gente que para mí están en mi corazón y viven todos los días conmigo. El día que murió su madre, te dice cómo es Lola, fue tan profesional que no dejó al público sin su función. Ponme una almohada, tápame con una manta, dime qué me quieres, siéntate a mi lado y háblame, aunque yo no te escuche, pero, por favor, déjame aquí. Cuando se fue mi madre me quedé absolutamente huérfana, pero como de tres años, vamos, o sea, yo lloraba en mi casa todo el rato. Lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Pensé que tenía que cambiarme de casa y todo, porque es que no podía, no podía soportar su falta. Me fui a hacer la función mientras hacían el traslado de mi madre al tanatorio. Todos con ella apoyándola, porque en esta familia pensamos que el mayor tributo que les podíamos hacer a ellos era hacer lo que sabíamos mejor hacer y dedicárselo. Hicimos vela del cuerpo presente de su madre y lo que sí hice es suspender al día siguiente, que también teníamos otro vuelo, y yo le dije, entierra como tiene que ser a tu madre y así fue. Y había un momento de la función en la que yo hablaba de mi madre. Es que no nos acaba la función. Vamos a poner aquí y no nos vamos a acabar. Entonces yo, cuando llegue este momento, te voy a apretar la mano. Y tú me haces la tabla del dos, la del tres, la del cinco, te imaginas un portamón calzoncillo y piensas en otra cosa. Por favor, no me escuches, porque si me escucha yo tampoco voy a poder acabar. Juanjo es un compañero maravilloso. La yayita había fallecido. Es uno de los sentimientos con los que trabajamos. Hay mucha gente que no está allá, que no está físicamente, pero que está en nuestro recuerdo y que está en nuestras vidas y que estará para siempre. Sí, seguro. Ay, Dios mío. Ay, Eugenito, guapo. No. No hay que llorar. Era tarde para tu costumbre. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Desde niña, Lola llevaba toda la vida huyendo del luto. Cuando se encontró con la obra de su vida, cinco horas con Mario, tuvo que enfrentarse a la muerte a diario, también a su pasado. Hacer Carmen Sotillo, pues, pues es hacer un poco, un poco de Lola Herrera. Caí en una depresión porque este texto me llevó a darle muchas vueltas a la cabeza. Me llevó a mi vida personal. Ahí es donde empecé a ir a la psiquiatra. Los hombres, por regla general, una vez que os echan las bendiciones, a descansar. Un seguro de fidelidad, como yo digo. Hacer eso en el escenario, con el muerto ahí y con el texto que tiene, y sacarle sentido del humor, y sacarle agobios, le saca todo, o sea, está maravillosa. Claro que con vosotros eso nos rige. Os largáis de parranda. Cuando os apetece, y San se acabó. Ella lo dice en función de noche, se lo dice a Daniel Dicenta. Es que yo soy Carmen Sotillo, es que me he visto, me he visto hablando con ese, con ese ataúd. A veces, esa cosa que hay allí, que representa una caja de muerto, con un muerto, pues, a veces te veo. El Mario, de pronto se convierte, o sea, el Mario que yo conozco en esa caja, es la cara tuya. Bueno, yo no sé la de veces que he visto Mario. He tenido la suerte de verlo recientemente y una vez más impresionarme con el talento y la capacidad de esta actriz. Y fui a verla y me quedé maravillada, absolutamente maravillada. Claro que se me pasó por la cabeza, qué suerte hacer un personaje así, pero ni siquiera me atreví yo a decir, ojalá lo haga yo algún día. Y un monólogo de una mujer hablando de su marido muerto es que era impensable. El personaje de Carmen es un personaje patético, tristísimo, que desgraciadamente todavía está en nuestra sociedad española. Ese talento que tiene que llevar a la gente a verla durante 40 años, haciendo la misma función y llena en todos los teatros donde va. El tiempo me ha hecho comprender que era lo más importante que me ha pasado a lo largo de todo mi recorrido del trabajo. No es solo la capacidad artística de Lola Herrera, no es solo su excelencia como actriz, es la persona. La gente quiere ver a mi madre, la gente quiere verla, la quieren y tienen amor. El día que venía Lola Herrera, después de darle unas vueltas, de qué podemos hacer para recibir a Lola Herrera. Entonces, la decisión que yo tomé, y fue muy osada, ahora lo admito, fue recibir a Lola Herrera introduciéndome yo en el cuerpo del difunto de Mario Díez. Mi nombre es Mario y nací ya difunto tumbado en el velatorio. ¿Qué le dice un pobre muerto a su viuda cuando ella ya es inmortal? Lola Herrera se sube al escenario del Bellas Artes de Madrid otra vez con cinco horas. Don Mario, buenos días. Buenos días, me has emocionado. Y una vez que ella entendió eso, no sé si llegó a emocionarse, pero sí sé que le tocó de alguna manera. Me ofrecieron irme de gira con ella con la segunda vez que se hacía cinco horas con Mario. Y tuvimos la oportunidad de estar un año de viaje, bueno, íbamos juntos en la gira, yo hacía las luces, y entonces conocí a mi madre de verdad, ¿no? Pero esta mañana estaba boca arriba. Enteramente normal, igualito que dormido. Yo descubrí esa obra, debía tener 12 o 13 años. Ese monólogo delante de ese féretro de esa mujer, a mí me dejó totalmente, bueno, son de esas cosas que te dejan huella, ¿no? ¿Cómo se siente Miguel de Libes ante este debut? Bueno, estoy relativamente tranquilo porque yo tengo una confianza plena en Lola Herrera como intérprete. Admiro muchísimo a Miguel. A Miguel de Libes lo admiro con toda mi alma. Y me parece que este es el mayor premio que se puede tener, el que la gente te siga conociendo, te siga leyendo, te siga acudiendo a los sitios donde se hace un texto tuyo. Y me mandó una carta diciéndome, es que Mario es Lola, ya no es mi función, ya es la función de Lola Herrera. ¿Cree que es una obra feminista usted? ¿Qué opina? Bueno, en cierto modo sí, porque es que al devolvernos la imagen de esta mujer, un espejo deformante, nos da una realidad bastante lamentable de lo que ha sido este país, esta sociedad durante muchos años. Y ahora que empiezan las complicaciones, querido, adiós muy buenas. Como la primera noche, recuerdas, te vas y me dejas sola tirando del carro. Y no es que me queje, entiéndelo bien, que peor están otras. Las cosas que le dice Mencho a su marido, no había mujer que le diera un codazo a su marido y le dijera, mira, porque entonces no podía ser, ¿no? Pedí que yo quería ser la primera persona que hiciera de Mario. Y entonces tengo una foto donde está Lola Herrera haciendo tal y yo ahí haciendo el tonto de Mario. O sea, yo creo que soy el único Mario real que hasta lo voy a poner en mi currículum. Mario ya es de Lola Herrera. Natalia Millán ha sido una de las pocas actrices que también se ha atrevido a pasar cinco horas con él. Silencio por ahí ya. Cuando hablé con Lola, después de haber recibido la oferta, yo quería por un lado pedirle la venia, ¿no? Dijo, confía en el texto. Y ahora que empiezan las complicaciones, adiós muy buenas. Ella fue después al Teatro Reina Victoria y fue encantadora y además dijo una cosa muy graciosa que a mí me gustó también porque dijo, es verdad, Carmen también es así. No me podía imaginar que a estas alturas, por ejemplo, todavía esté haciendo recorridos con este personaje. No, no lo quiero hacer más veces. No, no, además no tengo más tiempo. El tiempo se acaba. Yo creo que ha hecho un recorrido ya más que suficiente y que ya tiene que hacer otras cosas. A ver, Lola está llena de vida, con una cabeza que le funciona de maravilla. La noche de... ¡Hola, por favor! ¡Perdón! Es un personaje tan intenso y con el que se identifica tanto que, bueno, pues, no sé, esos mareos o ese desmayo, a lo mejor es lógico por eso. Y luego de una exigencia física, que no es fácil cuando es una función todos los días, ¿no? No sé por qué. No sé por qué, por agotamiento, supongo. Porque yo he trabajado mucho siempre y, bueno, me he dado muchas palizas y, claro, pues, el cuerpo se va resintiendo. Cuando la ingresaron en Pamplona, yo fui a verla un día. Digo, ¿te acuerdas de mí? Y yo iba a verla varios días, hasta que un día ya no dejaban entrar más porque ella necesitaba descanso, no podía recibir visitas. Lola le ha pasado cosas, se ha roto una pierna, le daba igual, es que hacía la función sentada. Pues lo he cogido en cinco ocasiones distintas a lo largo de 40 años. Pues no, no tengo miedo. Llevo muchísimos años, vendí tantos, haciendo teatro y televisión y, en fin, muchísimas cosas dentro de este trabajo. Y nunca me había pasado lo que me ha pasado con cinco horas con Mario. Hoy en día yo no puedo pasar un día sin que hable con mi madre tres veces al día. Y la pregunte, ¿cómo te ha ido la mañana? ¿Cómo te ha ido la función? Por mil años que viva, cariño, me será muy difícil perdonarte que me quitases el capricho de un 600. Si un 600 lo tienen hoy día hasta las porteras. Hace unos días he estado a ver a mi psiquiatra porque estoy muy preocupada yo con esto de lo de la muerte. Quería que me incenerasen, pero resulta que ahora no estoy yo muy segura. ¿Sabes? Y entonces he ido para que me ayudase a descifrar. Porque yo tengo una plaza con mi familia. Y que está mi abuela, que es la mujer que más he querido en mi vida. Lola está acostumbrada a codearse con la muerte. Tantas funciones de luto, figurándose que le hablaba a su ex marido, hasta que llegó la ocasión de enfrentarse a él ante las cámaras. Fue en función de noche, 14 años después de que Daniel Dicenta la abandonaba. Se lo dijo todo a la cara. Hicimos función de noche, sin guión, sin haber propuesto nada concreto, sino una conversación. Fue una cosa única. Grabar sin límite durante dos horas y pico con cinco cámaras distintas, camufladas. El sistema de cámaras de entonces también. Bueno, eso fue una proeza. Son cámaras en las paredes de aquella habitación para que dentro no hubiera nada que no tuviera que ver con la relación entre ellos dos. Una experiencia, incluso vista con los ojos de hoy, casi revolucionaria. Tenían que vomitar cada uno todo lo que habían vivido, sentido. Que no sé muy bien lo que pasó en aquel rodaje porque la verdad es que yo no sé hasta dónde bajé ni qué me pasó. Yo, claro, la primera vez que lo vi tenía, creo, 16 años. Yo averigüé cosas a través de la película, cosas que no sabía de ellos ni de mi vida. Yo soy una mujer que no he sentido un orgasmo en mi vida. Entonces yo se me dió muy bien. Porque averigüé cosas. O sea, que de repente fue algo sorpresivo, ¿no? Para mí con 16 años. Bueno, él se enfadó mucho cuando la hice, que era muy pequeño y no lo vio bien. Y se fue a vivir con su padre. Pues yo creo que Lola Herrera ha sido una mujer fuerte y valiente en función de noche al romper algunos tabúes y hablar de cuestiones que quizá estaban prohibidas o que se mantenían en secreto. Es un ejemplo a seguir porque traza camino para otras mujeres y para las hijas de esas mujeres. Y molestó a muchos hombres también, porque le molestó a muchos hombres también. Se tratará, se hablará de esto. ¿Te queda algo por confesar después de lo que has confesado en función de noche? ¿O te queda algo por decir todavía? Eh, me inclino por decir que me queda algo por decir todavía. Sí. ¿Qué te queda? Mucho. Yo me acuerdo perfectamente de la cara de él, porque cuando alguien te dice algo así, tú que además que te consideras un machito, bigón y seductor con las mujeres, reaccionas de alguna manera. Y recuerdo el gesto de él impávido. Yo me acuerdo que había muchísimos maridos que preguntaban a las mujeres, oye, ¿a ti no te pasará esto? Si tú me acabas de decir que nunca has tenido un orgasmo, yo te sentí a ti pegar gritos en la cama, luego tú me estabas estafando. Después de hacer la película, la reacción de mucha gente cercana fue horrible, horrible. Me retiraron el saludo, gente, gente de la profesión. Me llamaron de todo, exhibicionista, un montón de cosas. Y a nuestra casa llegaban sacos de cartas de mujeres que estaban de acuerdo, otros que no lo estaban. En mi vida ha habido X mujeres, pero yo he tenido una mujer que se hierró la red. Intentaron hacer de Función de Noche una película de buenos y malos, ¿sabes? Y ahí no había buenos y malos. A mí como amiga, uf, me hizo daño. Pero aplaudí su valentía, porque hacía falta ser muy valiente para hacer un tipo de cosas así. Tener el valor de declararlo todo en aquella película y desnudarse de la manera que lo hizo, yo es que eso no sería capaz. Me sentí tan mal porque pensaba que era una mierda. No, la cariño, no, la cariño, por favor. Tengo un rostro todavía, tengo un complejo que me muero. No, 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 no. Lola, cariño, por favor, no. Siempre he sido una compleja, eres mi perrezo. Cálmate. Tengo un complejo de todo, tengo una... No me acepto, no me acepto, no me acepto. Cálmate, por favor. No me acepto. He tenido la oportunidad de revisar esa cinta a lo largo de los años. Luego, él vio la película con su padre y con su hermana. Los tres en privado vieron la película y al cabo de los años, una noche, me llamó desde la casa que compramos en Galicia, en la casa del pueblo, me llamó y me dijo, eran las dos de la mañana, una cosa así, era una a diez horas. Y me dijo, mamá, perdóname. Perdóname por no haber sabido entender. Había pasado, claro, él había madurado, era un chico ya, no haber entendido lo que te pasaba. Lo único que pensaba es que yo ya en la vida no tenía más que un futuro, que era criar a mis hijos y trabajar para criarlos. Se la recomiendo a cualquiera que la puede ver y quedarse con la boca abierta todavía. Creo que es la primera actriz que nos dejó entrar en la intimidad de su alcoba de una forma tan descarnada. Siempre he estado muy dispuesta a dedicarme a los demás y me he ocupado muy poco de mí misma. ¿Se han ocupado de ti los demás? Poco, poco. Era mi necesidad, no era la de los demás, era la mía. Y yo me quedé en la gloria. Tengo 46 años. Pero no tenemos la culpa, ni tú ni yo, Lola. Tú tienes 46 años y yo... ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué estás diciendo? No lo voy a descubrir, ya no creo. Es muy posible que a partir de ahora sí, Lola. Hace tres meses que vi yo esa película otra vez y gritaba desconsoladamente, no quiero estar sola. Pues yo ahora quiero estar sola. En Porriño, un pueblo del interior de la provincia de Pontevedra, a pocos kilómetros de Portugal, se encuentra la casa de Lola Herrera. Lola Herrera sufriría una nueva decepción amorosa años después. La actriz reconstruyó su vida a la vez que esta casa de Galicia. Esa casa y yo nos levantamos juntas. Yo de mi depresión y la casa de su... Estaba derruida prácticamente. Cultivo mis propias hortalizas. Pues compré aquel caserío y aquello se convirtió en algo que a todos nos unió. Era la ilusión de la familia que de alguna manera Lola buscó. La verdad es que, bueno, yo tuve una relación importante, muy importante, después de mi matrimonio y también me falló. Pues ojo, porque el hombre que es un crío nunca deja de jugar. Llega a su vida otro actor, otro hombre, con el que decide compartir esa parte de su vida, la segunda parte, digamos, o al menos la segunda parte ya de adulta, que es Tejada, Manuel Tejada. Nos conocimos en el teatro y trabajando y la verdad es que fue algo muy, muy importante. Mucho. ¿Para qué haces esto? Para que no te entre el velo en la boca cuando te des. ¿Quieres pasar? Los besos son lo más, yo creo que son, los besos son muy, muy, muy importantes. Yo creo que es lo más importante, más importante que un acto, que el acto sexual. ¿Por qué te fuiste con tanta prisa? No me gustan las reuniones. Excepto las de dos. Como la que tuviste con esa dama de ahí dentro. Ha tenido momentos muy bonitos, yo creo, amorosos, después de su separación. Yo lo recuerdo de una manera muy viva, muy viva, muy viva y muy hermosa, muy hermosa. Que duró nueve años, que fue con el que más, quizá, yo le sentí más cercano como sustituto de padre y tal. Asustada totalmente de pensar que se pudiera saber la relación que yo tenía, porque pensaba que, bueno, que podían quitarme a mis hijos o podían, porque entonces, claro, una mujer era adúltera, si no tenías una separación legal. Es que él tenía una doble vida, con lo cual es la segunda china en el calzado, ¿no? Como se suele decir. Y se sintió de nuevo engañada. Ella decidió cortarse el pelo cuando se enteró que él estaba siendo infiel, les hacía un montón de tiempo, bueno. Yo lo pasé muy mal, tal mal que era... O pegarse un tiro o seguir viviendo. Salió a la calle y decidió, tengo que cambiar mi vida por completo y lo primero que hizo fue meterse en una peluquería y decir, de verdad, hazme un corte de pelo, vamos, casi a lo Raulito. Una vez más, Lola se recompone, se levanta, pero esta vez para brillar más que nunca. Al fin se siente cómoda en su piel de mujer madura. Lo que llaman tercera edad, que yo digo a la vejez, o sea, que me gusta más la vejez que la tercera edad, pues yo creo que es que la gente que es joven no sabe nada de los mayores, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar? Yo en esa época tenía 60 y ella tenía, pues eso, como cerca de 70, una cosa así, no sé. Pero le decía yo, es que ya me encuentro mayor, no sé qué, y me acuerdo que me dijo, ay, aprovecha lo que te queda porque tienes 10 años por delante maravillosos. A mí me dijo una vez una peluquera que tenía cantidad de señoras que iban pidiendo el corte de pelo de Lola Herrera. El corte de pelo más elegante y más bonito que hay en España, o al menos de mujeres conocidas. Siempre me ha gustado peinar, además me dio muy buena maña, mi madre la peino yo, la cojo los rulos, todo. Su belleza es brutal, no tiene que hacer nada. No he cambiado la verdad, ya se lo dije, te has convertido sin pretenderlo en una influencer. Hay que envejecer con dignidad, como tú lo dices así de bien. Bueno, con una aceptación, eso es una cosa natural. Tuvimos un negocio de diseño de ropa también, durante muchos años ella se ha hecho sus propios trajes, sus propias cosas. Ella es así, va siempre fabulosa, estupenda, elegante, pero diferente. Yo probaba a las señoras, iba cuando estaba allí y le ponía las sombreras, que era la ropa que yo uso. Es exclusivo nuestro, es de cuadros de uno de los socios, de Rafael Rodulfo. Lo hice pues con unas telas, que son estas telas, que son satenes, telas con caída, con mucho color. Esa fue una gran equivocación que disfruté muchísimo. Con la edad que tiene, sigue yéndose de gira, sigue trabajando. Yo procuro estar siempre pendiente, ¿no? De dónde estás hoy, qué te toca, el viaje lo has hecho bien, necesitas algo. Es que la quiero mucho. Ahora somos como muy amigas, porque ya las dos adultas, qué bueno es ser, tenernos como buenas amigas y como cómplices, ¿no? Lola es una de esas personas que quedarse en su casa, sentada, viendo la televisión o paseándose por la calle, se muere. Entonces Lola estará trabajando hasta que realmente no pueda. Hace unos días, en un encuentro que tuvimos, me decía, disfruto tanto en el escenario, haciendo la vida de otras personas, que no quiero dejarlo, que quiero seguir. Rompe esa idea de que las mujeres a partir de una determinada edad tenemos que ser invisibles. Hacer una reducción prácticamente como de un tercio de lo que actualmente tiene y, claro, mediante unas mediciones llevar las cosas a su sitio. O sea, no tiene el clásico toras plano como, es lo más anatómico y lo más normal. Eso, en el año 81, yo creo que hay muchas mujeres que ni siquiera lo entendieron. Probablemente muchos hombres tampoco, pero fue absolutamente rompedor. Esos temas de conversación están prohibidos. Ni hay películas pornográficas en España, ni hay playas en Ibiza. Nicolás, ¿pero entonces de qué voy a hablar yo con ese señor? ¿Con qué actriz podría comparar a Lola de todo el planeta? Pues es que tendría que hacer un cóctel y meter a muchísimas y no me saldría Lola. Es que Lola Herrera es Lola Herrera. Esto se llama envejecer. Es muy jodido, pero lo asumo y sigo viviendo. Desde que tuve la vasculitis no puedo ponerme tacones. He regalado todos los zapatos que tenía de tacón. Ahora ya voy más cómoda, ya me he resignado. Ella me dice que ya no sabe cuánto tiempo le queda. Yo le digo que es de una familia muy longeva y ella tiene mucho recorrido todavía para seguir trabajando. Cada día ha valido la pena. La vida de Lola Herrera es mucho más extraordinaria que la mejor función de teatro. A los 78 años decidió regalárnosla escribiendo sus memorias. El título es una declaración de intenciones. Me quedo con lo mejor. Yo le perdí la pista a Daniel y luego yo no he tenido... A mí me hubiera gustado porque yo creo que cuando tienes una relación después, cuando pasan los años y ha pasado todo lo amargo, todo lo difícil, pues recuperar la relación yo creo que es muy buena porque es como recuperar parte de tu vida. A gentil puerto he venido, pero qué puerto ha de hallar quien de la noche en el mar anda en tormenta perdido. Mi madre siempre se ha dicho, tenéis que conocer a vuestro padre. A él se le ha suicidado su madre, cosa que le cambió la vida por completo porque él era devoción por su madre. ¿Cómo estoy hablando de suicidio de mi madre? Vaya, no, no, no. No, no, no hace falta que me lo explique. Y fue de alta por la zona y de pronto necesité escapar. A Daniel, sobre todo, se hundió. Fue una cosa terrible. Terrible, terrible, que vivimos juntos. No sabía cómo consolarle. Y ya de aquello yo creo que del todo no se levantó nunca. Ese fue un palo, el palo más gordo que recibió. El actor Daniel Dicenta ha muerto a los 76 años en Madrid. Fui con mi hijo hasta el sitio, que me dijo, no subas tu mamá, ya subo yo. Pero para morir tampoco hace falta mucha gente, ¿sabes? O sea, que te quiero decir que si estás acompañado es porque te pilla acompañado y si estás solo es porque de alguna manera has decidido estar solo. Era un hombre con una grandísima sensibilidad, era un hombre muy sensible, muy vulnerable. Eché sus cenizas al Mediterráneo porque él era un enamorado, como un buen valenciano del mar. Y le puse una musiquita de Serrat, tiré sus cenizas con mi hermana y me queda un buen recuerdo. Me dio mucha pena, yo siempre he querido a Daniel, siempre lo he querido. A la gente cuando la quieres no puedes dejar de quererla y sobre todo cuando es buena gente. Y bueno, pues es el padre de mis hijos y bueno, un hombre al que quise mucho, muchísimo, y que le he querido hasta el final. Así es Lola Herrera. No sabe hacer las cosas a medias, tampoco amar. Su experiencia le ha dado la sabiduría suficiente para saber que lo importante es vivir. Las mujeres podemos aprender mucho de Lola Herrera, de su vida, de su superación, de su lucha y de la tristeza que le ha tocado vivir. Cuando tocaba lo de llorar, a llorar. Y cuando tocaba lo de reír, pues a reír y a pasarlo lo mejor posible. Porque no me he encerrado en el dolor, ni muchísimo menos. ¿Qué mujeres? Ojalá yo haya heredado la mitad de esa fuerza y de esa capacidad de resistencia y de resiliencia. Para mí Lola Herrera es verdaderamente un ejemplo. Tiene un aguante. Yo ahora que ya me siento mayor, y ella es un poquito mayor que yo, y sigue trabajando como una burra y siempre está como, como, es muy buena. Si tuviera que ponerle a Lola un único adjetivo, yo creo que sería la elegancia en la mujer, pero en toda la amplitud de la palabra, por dentro y por fuera. La mujer muy completa. ¿Tú te consideras una estrella? Ella entrega pasión por su oficio, entrega amor, generosidad, profesionalidad, bondad, dulzura. La vida le está devolviendo todo eso. No puedo tener ninguna queja del sitio donde he nacido y donde estoy, ¿no? O sea, lo agradezco totalmente y es la mejor madre que me ha podido tocar en el mundo. Bueno, me parece que es, pues, una lección, una lección constante de profesionalidad y de una manera, de una actitud ante la vida. Es muy sorprendente que Lola todavía no tenga el Premio Nacional de Teatro. La verdad, yo supongo que estará al caer por pura lógica. Lola se merece un gran premio, efectivamente, porque en este país nos encanta eso del título póstumo, que a mí me repatea. Yo le pediría al ministro de Cultura que estaría bien, que en el año 21 el Premio Nacional de Teatro se le pudiera conceder a Lola Herrera. Lola Herrera puede ser un ejemplo desde muchos puntos de vista, como persona fuerte, como persona trabajadora, comprometida, y además una mujer que ha seguido trabajando a lo largo de toda su vida. Yo creo que Lola es un ejemplo para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Es un ejemplo de lo que es ser una actriz como Dios manda. Todos tenemos premios de ella en casa, porque nos los da para, pues, pisapapeles. Te quiero decir, creo que para ella no es lo más importante el reconocimiento. Para ella lo importante es saber que lo ha hecho bien y que la gente le gusta lo que hace. ¡Gracias!